Volcán Board, el fibrocemento de volcán. Esta placa de fibrocemento es flexible, fácil de cortar y fijar, logrando una instalación sencilla. También resiste ambientes húmedos tanto en exteriores como en interiores. Volcán Board no es combustible y tiene alta resistencia al fuego. Además de ser un producto certificado, es ecológico. Volcán Board, un color para cada uso. Innovación, tecnología y sustentabilidad. Encuentra Volcán Board en volcán.cl